Estación Malrock conduce Raúl Llanos y Pablo Casabat Son años Bueno, arreglados los desperfectos técnicos en cuanto a la comunicación telefónica Ya no tenemos en línea a Millo, Millo, mi cloranza de este trigo power de Luján llamado Santuca Buenas tardes Millo, Raúl te saluda Hola Millo, estamos al aire Millo Muy bien, muy bien Aquí todos entusiastas y muy emocionados por recibir para el 10 de enero en Balcarce este mega festival Y vamos a tenerte entre las filas Que bueno, si, estamos re contentos como irá a tocar Buenísimo ¿Cómo es la expectativa, cómo es la movida Millo? No, no, nada, estamos re contentos que vamos a tocar, nada, que se yo Para nosotros tocar es lo que nos gusta hacer Muy bueno Tenemos noticias de que vas a cerrar el año ahí en Luján Claro, nos van a venir, ¿qué se va a preguntar? 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 Claro, teníamos noticias de que vas a cerrar el año en Luján Y... Ah, sí, van a venir los pibes ahí, ¿qué se va a tocar? ¿Qué se va a tocar? Este, va a tocar acá en un boliche que está bueno Que tocamos siempre Y, nada, invitamos a los pibes que siempre se portan también con nosotros, ¿viste? Eh, espectacular, sí, sí Estuvimos con Sebastián últimamente acá en la ciudad Conversando un poquito sobre el tema del... Y bueno, nos dijo No dijen de llamarlo a Millo que... Que... Muy buena onda Sí Muy buena onda Pero, 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 a los pibes se portan re bien siempre Nos invitan, ¿viste? Siempre se copan Así que bueno, era un poco como el... A devolverle, ¿no? No Muy aportante Joya, joya Bueno, este... Que... Que... ¿Cómo estás ahí preparado ya para este 10 de enero? Sí, sí, nada, ¿viste? Vos sabés que nosotros... Hace un montón de... El bajista es bien corto Así que para nosotros... Este, juntarnos a tocar y juntarnos a tocar Sin ensayar ni nada, ¿viste? Porque es una cuestión de... Hace un montón que estamos juntos y... Y bueno Y seguimos, no importa No, no cambiar, no cambiar los integrantes ni nada A pesar de lo que sea, ¿viste? Seguir siendo santuca Cada, cada el tiempo que sea Pero, pero nosotros Así que estamos re contentos Cada vez que nos juntamos a tocar nuevamente Estamos, viste, viste Con muchas ganas Buenísimo, buenísimo Así que ahora vamos a hacerlo Yo un seguido Más contento todavía 27, 10 ¿Viste? ¿Cómo se abren las puertas? ¿Eh? ¿Se van abriendo las puertas? Claro, viste Un poco Un poco de alegría De rock Claro que sí Y... Millo, contanos un poquito Para la gente que nos está escuchando Aquí de Valcarce Que muy poco los conocen Pero que ya van a tener la oportunidad Una experiencia A ver, contanos un poquito Una experiencia con la renga Que soy amigo hace 20 y pico de años Que la burla hace más de 15 Buenísimo Y nada, yo Específicamente eso hago monitoreo O sea, hago sonido a ellos Arriba del escenario Viste Este... Esa es mi función Digamos, en el equipo Muy buena Y... Y nada Es como estar en un sueño Increíble Claro, eterno Y bueno, vamos de gira Y... Ahora hace un montón Que no estamos de gira Estamos como locos Viste? Como gato encerrado Como gato encerrado Para el año pasado Para el año pasado Para el año pasado Para el año pasado Sí Sí Hace un montón Que no salimos Entonces estamos todos como locos Mirándonos por las paredes Y ya se va Es como una fiesta Que parecemos Un cuento de egresado Para que salimos Viste? Y lo de todo Claro Hijo y ya Vimos felices Una fiesta de aquella Sí Me imagino Las miles de anécdotas Que tendrás En esos viajes Bueno Muchas no se pueden contar No, obviamente que no Viste? Es como Como la del caballero Que nunca delata a la dama Claro, claro Y hay que tener código Millo Sí, sí Bueno Millo Vamos Ojalá que Que vengan con el tiempo suficiente Como para que Entablemos una comunicación Y nos hagamos Grandes amigos Sí, claro que sí Como un azar O algo Obvio Obvio Está de más eso Algo vamos a hacer Que no tranquilo hermano Ya estamos criando el novillo Un par de lechones Poco comida Poco comida Bueno Millo La mejor onda La verdad Dale, dale Estamos para Dale, sí, obvio Y bueno Vos sabés que Sebastián Es un amigo también De la casa Y un amigo Así que Estamos todos Para ayudarlo Y para Claro que sí Claro que sí Millo No sé Si nos querés Contar algo más O tirar una onda más Este No, no sé Que sé yo Estamos Estamos tratando de terminar Hoy Vamos a decir Estos meses Terminamos el segundo disco Buenísimo Terminamos de mezclar Y todo Viste Yo tengo un estudio Y muchas veces No tengo tiempo para lo mío Viste La cena Claro Cuando tengo la bubla Así Ya está grabado Y si Dios quiere Tenés el título Ya tenés el título Millo Ya tenés el título Millo Ya se llama Existe O sea Santuca existe Buenísimo 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 Y el primero Recordame Como se llamaba El primero Se llama Santuca Buenísimo Y ya está Aca los anaquiles Así que Estamos esperando Material de Santuca Millo Sí, sí Lo voy a llevar Ok, ok Eso es lo que Lo voy a llevar Y si no lo tengo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Una bajada De los temas nuevos También lo voy a llevar Para que lo tenga Buenísimo Buenísimo Eso es lo que estamos esperando Antes de sacarlo Ok, ok, ok Y bueno Yo le aviso Yo le aviso Bueno Millo Un saludo grande Para los demás integrantes Como que no Si, obvio Si lo estamos escuchando Y suenan de 10 Dale, dale Bueno, ansioso Esperamos esa fecha Un abrazo grande Para todos Ok, ok Millo Un saludo Y un abrazo Gracias por llamar No, gracias a vos Este es un mal rock Conduce Raúl Llanos Y Pablo Casamata No, gracias a vos No, gracias a vos No, gracias a vos